Incondicionales, el día de hoy estamos y de fiesta, tenemos un nuevo integrante en la familia. Si quieren saber de quién se trata, acompáñenme. Los valores que hoy nos definen son los mismos que definen a nuestra selección. La pasión y nuestro amor por México. El tesón para seguir adelante y enfrentar lo que venga. La energía para triunfar y la ilusión por alcanzar nuestras metas. Por eso hoy nos unimos a la selección, sabiendo que ambos debemos triunfar. Yo les doy las gracias a ustedes y espero que nos sigan llenando el tanque de esa emoción, de esa pasión y de ese principio de crear equipos sólidos para alcanzar objetivos puntuales. Muy contentos, muy orgullosos que una empresa tan exitosa se sume a nuestro proyecto y bienvenidos. Estamos muy orgullosos de apoyar a la selección. El eslogan, la gasolina de la selección, que además está aditivada por un aditivo de altísima calidad que se llama Allibus, es la garantía del éxito de la selección porque así va a hacer muchísimos más kilómetros y sin contaminar. Hoy le dimos la bienvenida a G500, la gasolina de la selección. Estamos muy orgullosos de esta alianza y ustedes estén al pendiente de las sorpresas que se vienen en conjunto. Yo soy Brismata, les mando un beso enorme.